Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 5 de marzo del 2024. Arrancando un nuevo año, un nuevo ciclo, el ciclo número 29 de Sin Límites en la televisión jujeña. Arrancamos allá en un viejo 11 de marzo del año 1996, primer programa también acá en este canal, en otro edificio, allá en la Hipólite Urigoyen. Pero arrancamos ahí con Análisis 4, que cambió en el 2000, cambió en abril del 2000, cambió a Sin Límites y es lo que traemos hasta acá. 29 años en la televisión jujeña, el agradecimiento a todos, todo lo que hace posible que yo esté acá. Y sobre todo también a la gente del canal, al directorio, que nos dan una oportunidad más de estar acá. Hoy vamos a hablar un poquitito de las dos aperturas legislativas, pero no vamos a hablar de la provincia de Jujuy, porque el contador Carlos Aérez ya está con nosotros, vamos a estar en minutos nada más con él. Así que vamos a hablar un poquitito de lo nacional, nada más, en un pequeño comentario, no habitual al que acostumbramos a hacer, de una asamblea legislativa que se dio el día viernes, como todos lo hemos logrado ver, con una expectativa realmente grande, no más de 50 puntos de rating. Yo creo que en un viernes a la noche, sacando un Boca River a la selección argentina, esa expectativa nunca se había dado. La historia dice que en ningún mensaje legislativo, ni cerca, por ahí Cristina Fernández de Kirchner después del triunfo del 2011 con el 54%, logró un 21 o 22% de rating en la apertura legislativa. La realidad es que nadie generó lo que había generado Milley con esto, por distintos tipos de motivos, la forma en que se llegaba. Un Javier Milley que de repente llegaba a esto sin haber aprobado ninguna ley, algo rarísimo, nunca sucedió en este tema, con un nivel confrontativo por un momento exasperante, peleándose con los gobernadores, peleándose con los diputados y senadores, dándole la espalda en la asunción al Congreso, con términos muy agraviantes, desde el nido de rata que hacía que todos nos preguntemos, ¿qué va a pasar en esta primera sesión? Con un paro nacional de la CGT que batió récord de récord, nunca se había dado esto, pero un paro que después terminó volviéndose un poco en contra de la CGT, porque quedó también demostrado que la gente no comulga con esto, o sea, se está viviendo una situación crítica, un ajuste masivo, difícil para todo, sincero, porque hay que decir también esto, la verdad que llegó a ser presidente de la nación diciendo un poco esto, advirtiendo un poco esto, fue absolutamente genuino, digamos. Entonces, claro, obligaba a decir, ¿cómo sigue esto? ¿qué es lo que vamos a ver? Las peleas con el sindicalismo, realmente confrontativo con el que se le miren, no se podía cruzar con nada las peleas con el periodismo. O sea, llegó un ley demasiado genuino que todos decíamos, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que va a suceder en este mensaje legislativo? Veremos un papelón, gente levantándose y yéndose, los diputados y senadores le darán la espalda como él hizo. Bueno, generamos un montón de preguntas, nada de esto pasó. Hubo un ley mucho menos confrontativo, sí duro en su mensaje, pero mucho menos confrontativo, no fue insultante para nada, hubo una puesta en escena de la televisión pública también, si uno lo analiza desde ese lado, maravilloso, porque invisibilizó a todo el mundo. No había nada que se oponga que haya salido acá, no se vio un cartel, no se vio nada. La llegada de Javier Milei a la Asamblea Legislativa, prácticamente en la calle, parecía que eran todos adictos a Javier Milei. El manejo de cámara que hubo el día viernes fue realmente sensacional, no hay ningún tipo de duda. El mensaje fue duro, lo decíamos, pero no fue un mensaje agraviante. Habló de la corrupción, algo que generalmente no habla Javier Milei, no de la corrupción, y menos tocando cuestiones que tengan que ver con el kirchnerismo, se cuida mucho, nunca habla de Cristina, jamás habló de Alberto Fernández, no habla de Massa. Bueno, ahora habló de esto, habló de corrupción, tocó el tema de los seguros, donde habló de Alberto Fernández, tocó el tema, a ver, nombró a Massa, a Máximo Kirchner, a Cristina, pero lo nombró desde la óptica, decía, ahí están los jinetes del fracaso. Pero después no hubo nada más. El tiempo que le dedicó, por ejemplo, a Alberto Fernández fue menor al tiempo que después le dedicó a Gerardo Morales en un hecho que es de su vida privada y de una provincia, de última, si lo quiere ver, es llamativo, pero siempre fue así. Javier Milei nunca atacó al kirchnerismo, siempre fue muy duro conjunto por el cambio, junto por el cargo, como le sabía llamar, y ni qué hablar con el radicalismo, siempre fue extremadamente duro en todo momento. Y siempre dijimos en estas columnas, ¿por qué Milei no habla del kirchnerismo? ¿Tiene algún tipo de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner que toda la vida la protegió? Bueno, esa pregunta acá, en esta mesa, siempre, usted que nos sigue, sabe que siempre nos la hicimos y siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede en este tema? Reitero, pero habló de la corrupción. Y esto es algo necesario, porque después de todas las cosas que hemos visto, bueno, ayer en el mensaje volvió a tocar, habló un poco el tema también de las coimas en las importaciones, con esto lo rozó bastante a Sergio Massa, que tiene gente detrás de esto, y después sorprendió a todos, sorprendió con esta convocatoria por el 25 de mayo, él había hablado algo de las tablas, en un mensaje bíblico, bueno, ahora habló de los 10 nuevos preceptos para un acuerdo, ¿no es cierto?, con una convocatoria, un nuevo contrato social, le llama el pacto de mayo, que se va a dar el 25 de mayo en la provincia de Tucumán, bueno, en la provincia de Córdoba, perdón, tiró algo de esto en el medio y sorprendió a todos, sorprendió con una convocatoria a todos, vamos a ver qué grado de acatamiento tiene, pero tampoco es cuestión de decir, a ver, primariamente uno dice, tengo todas las intenciones de estar, yo me imagino cualquier gobernador puede tener todas las intenciones de estar, pero previo a eso, hay cuestiones que se van a empezar a dirimir, el día viernes ya hay una reunión donde van a asistir los gobernadores y en esta asistencia vamos a ver, porque Javier Milay pretende dos cosas antes, pretende una ley ómnibus, que a esta altura del partido nos preguntamos cuál es, volvemos al origen de esto, va a presentar todo de nuevo como fue al principio, bueno, a esta altura no sabemos realmente qué es lo que pretende en esto y se habla de un pacto fiscal y se habla de la reversión de la ley del impuesto a las ganancias y acá después lo vamos a analizar con el gobernador de la provincia, pero acá entra una cuestión interesante, porque los gobernadores lo que quieren es tener la posibilidad de poder gobernar su provincia, así como está el grado de desacción que hay a las cuentas públicas es imposible, o sea, es imposible, en enero y en febrero la coparticipación, o sea, los envíos directos que existen han tenido una caída según el IARAF del 19.4%, ¿sí? No tenemos el INDEC de febrero porque todavía no tenemos la inflación del mes de febrero, pero IARAF sí lo hizo en función de la inflación de consultoras y llega a este número, a eso agreguele que hay 0% casi, el 98% de caída de envío de fondos no coparticipables, sino de los envíos extraordinarios que sabía ser nación, hay 14 provincias que en conjunto recibieron 20.000 dólares en febrero, para que usen una idea de lo que estamos hablando de 0, digamos, ¿sí? De un Estado que se desentiende de todo, yo decía hoy en el noticiero, a ver, corriente, la tragedia más grande que han tenido, la tragedia natural más grande, ya no dije que el Estado Nacional mande plata, ni siquiera un mensaje de solidaridad, o sea, un Estado ausente, pero ausente por donde se lo mire, por eso digo, ¿cuáles son las reglas de juego? Yo creo que previo a ver si los gobernadores van a estar o si va a poder hacerse un pacto el día 25 de mayo, previo a eso hay que ver qué empieza a pasar el día viernes, cuál es la actitud que tiene el jefe de gabinete, POSE, el ministro del Interior, Franco, y el ministro de Economía, para que con los gobernadores, si va a haber alguna alternativa, ¿a qué se va a negociar? En este marco, a ver, una decisión de rever el impuesto a las ganancias, para Jujuy esto significaban 50 mil millones de pesos al año, el impuesto a las ganancias junto con el IVA son los dos impuestos más fuertes en materia de coparticipación, han tenido caídas normales, el impuesto a las ganancias ha pasado a cero y ha tenido caídas muy fuertes, el IVA también, producto de la recesión y lo va a seguir teniendo, a eso empieza a sumar lo que van a ser las recaudaciones provinciales, las provincias pasan a ser semi-inviables en esto si no hay algún tipo de apertura y algún tipo de acuerdo, ¿qué pasa si vuelven un poco para atrás? Por ejemplo, con el tema del FONID o el tema del transporte, están puestos en el presupuesto 2023, hoy el presupuesto que tenemos vigente es el 2023, no tenemos presupuesto 2024, ¿qué pasa si hay un ofrecimiento? Decir, bueno, lo dejamos, ¿qué es lo que tendría que haber sido? O sea, no el freno de mano directo, es lo que le pidió el Fondo Monetario Internacional, lo que todos le recomendaron, o sea, el ajuste en el marco de una razonabilidad, pero no frenar todo de golpe. Entonces, de repente, si hubieran mantenido el subsidio al transporte, decir, pero lo dejamos a valor histórico, o sea, en mayo se agota, y que las provincias vean cómo solucionan esto y las intendencias, no había ni consejo deliberante para ajustar las tarifas, y se hizo todo esto así de un día para el otro, sin avisar nada. Es más, en el acuerdo que llegan con Chubut, lo que le mandan de plata es el subsidio al transporte, el mes de noviembre, habla la clara, el atraso que tenemos en este tema, o sea, ni siquiera ponerse al día para tomar una medida. Y el FONID con el inicio de clase hacía falta esto, si hay una partida presupuestaria. Bueno, hubiera dado una perspectiva a la provincia, ordenarse, arreglar, nada de esto hubo, nada de esto hubo, digamos. Entonces, hay que ver con qué se encuentran los gobernadores el viernes para ver qué es lo que pasa. Un pequeño comentario, saliendo de estos temas, lo vamos a hablar enseguida nada más, y que tiene que ver con el tema de los seguros. Algo que surgió, o lo escuchaba al funcionario, que de repente encontró este tema, ¿no es cierto?, en el ANSEE, que después fue sacado por este conflicto con Córdoba, y decía que fue prácticamente una casualidad, porque él le pasaron una orden de pago para que firme la transferencia de 1.700 millones de pesos a Nación Seguro. Claro, vio el valor, qué es lo que pasó, indagó de qué se trataba, y empezó a saltar algo imprevisto, que ellos no tenían ni idea de lo que estaban viendo, ni de a qué se debía que se le pagaba a Nación Seguro esto. Y ahí empezó, por otro motivo, se le ocurrió, ya que vos venís a tratar de poner en caja el ANSEE, o de tratar de bajar ese déficit, se le ocurrió analizar qué pasaba si había un autoseguro, y ahí se dieron cuenta que con el autoseguro se robaron un 40%, de 1.700 el gasto iba a estar en el orden de los 1.100, de los 1.200, y ahí es donde tomaron la decisión que le notificaron a Nación Seguro, hasta acá sin saber nada de lo que después pasó. Porque lo que después pasó fue producto de fiscales que empezaron a meter la mano, pero fue por sobre todas las cosas del periodismo, del periodista Roa, del diario Clarín, que inició una investigación. Como muchas de las cosas que saltaron en esta provincia, por eso no se entiende que cualquier persona que opine un poquito mal de mi ley es un ensobrado. No se puede generalizar de esta manera las cosas como las generaliza, porque muchas de las cosas que pasaron en este país, que se descubrieron, si quiere hacer la causa de los cuadernos, Diego Cabot, o sea, cuántas cosas saltaron por la acción del periodismo, y cuántas cosas se frenaron. Yo siempre me pregunto, si no hubiera sido la resistencia de Clarín, ¿el clarín no se quedaba con todo en este país? Y estoy seguro que sí, por eso digo, esta generalización, la verdad creo que no sirve. Ahora, en este marco lo que salió después es de características inusuales. Lo que estamos hablando acá, 1.700 millones de pesos, con comisiones entre el 17 y el 20%, estamos hablando de que mensualmente se podían sacar 300 millones de pesos de comisiones. De esto estamos hablando. O sea, de repente hoy nos encontramos que estamos ante un robo de características tremendas, como la que nos acostumbró el kirchnerismo en muchas situaciones. Y parecía un dato absolutamente menor, digamos, y no es menor. Y un Alberto Fernández que siempre se la dio de impoluto, hoy nos dábamos cuenta que tiene mucho que ver con esto, y que seguramente va a quedar, no hay forma de esculparlo de este tipo de situación. A ver, el juez Ercolini que abrió este tipo de investigación ahora, y que muchos dudaban si le iba a abrir, porque también tiene una gran amistad con Alberto Fernández, que entendió que no iba a cambiar en nada su posibilidad de investigar, y no se apartó de la causa. Pero el juez Ercolini empieza a determinar y llamando. Ayer hubo allanamiento. En la casa de Héctor Martínez Sosa. ¿Quién es Héctor Martínez Sosa? El broker, el íntimo amigo de Alberto Fernández. A su vez, el esposo de María Cantero. María Cantero, su secretaria privada, mujer de confianza, y es la que parece que operaba todo esto. Alberto Fernández quisiera que usted contrate a esta compañía, a este broker. Parece ser que era la persona que llevaba adelante todo este tema. Y aparece un tal Pablo Torres García. Y resulta ser que Pablo Torres García tiene como una de sus secretarias privadas, influyente y trabajadora, Viviana Cantero, hermana de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández. Pero Pablo Torres García sube amigo de Alberto Fernández de la infancia. Y aparece Alberto Pagliano, que se crió con Alberto Fernández, y era el director de Nación Seguro. Y todo queda un poco en lo mismo, digamos. O sea, todo está en el mismo tema. Y ahora aparece un tal Sebastián Cantero, hermano de María Cantero y de Viviana Cantero, y resulta ser el que está en todos los negocios inmobiliarios de Vaca Muerta. Porque las tierras de Vaca Muerta, después de que empezó a producir, tanto a la cercana al ferrocarrile, como a los pueblos principales, han tenido una valorización tremendamente grande. ¿Quién maneja todo ese negocio inmobiliario? Se llama Sebastián Cantero, casualidad, hermano de la secretaria privada de Alberto Fernández. No tiene nada que ver. Es un escándalo. Por donde lo mire, es un escándalo. Entonces, cuando el presidente, en el mensaje legislativo, le dedica un párrafo de 15 segundos, uno vuelve a preguntarse, ¿no? La corrupción a mi ley, que no le preocupa la corrupción de los anteriores, ¿por qué le da tan poca importancia? ¿Hay algún pacto de esto? No sé. La verdad, no lo tengo claro. Bueno, hasta acá llegamos. Tengo al gobernador esperando. Vamos a hablar después de los temas que más nos interesan acá, ¿no? De la provincia de Jujuy, las perspectivas futuras, qué pasa, con qué postura va Jujuy el día de viernes. Bueno, muchas preguntas para hacerlo, pero esto va a ser después de la pausa. ¡Gracias! 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 Muy bien, amigos, luego Saraire, en este bloque estamos acompañados por el gobernador Carlos Adel. Carlos, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación y bueno, y felicitaciones por otro año más. Otro año más. Así es. Bueno, arrancamos, no te podés quejar, arrancás con... aburrirse jamás, digamos, ¿no? Con todo el medio. Va a ser una semana clave, digamos, porque hay una convocatoria para el viernes, que al principio decía que iba a ser sectorial a algunos gobernadores, ahora me parece que van a ser todos, todos los que quieran asistir, por supuesto. Bueno, sobre eso digo, lo que se conoce o conozco, por lo menos yo, y sé también que otros gobernadores, es lo que salió en los medios, ¿no? Ahí hay como un comunicado oficial de la Casa Rosada que está en los medios, pero particularmente, por lo menos hasta hace rato, sabía que no había como una invitación formal, por lo menos para cada uno o para todo en general, pero bueno, se dice eso y bueno, si se da, seguramente, bueno, por supuesto que es algo muy importante, es algo que lo hemos pedido, yo siempre insistí con el diálogo, porque me parece que es la forma, estamos en democracia y la manera es dialogar, por supuesto se puede discrepar, se puede discutir los temas, pero me parece que esa es la forma, sobre todo, bueno, luego de estos frenéticos 80 y pico de días que han pasado y me parece que está muy bien que nos sentemos a dialogar que es lo que todos les venimos pidiendo. Han hablado que una de las cosas que podría estar puesta sobre la mesa también es la reversión del impuesto a la ganancia. Este, creo no equivocarme si digo, el impacto a las provincias ha sido lo de mayor impacto. Y es lo más importante, es lo que más, por supuesto, ha cambiado de allá a hoy, ¿no? Claro, por supuesto, digamos, provincias y provincias, ¿no? Hay provincias que han recibido cantidad de montos importantes de obra pública y esas cosas, ¿no? Jujuy, la verdad que no, en todos estos últimos años de Alberto Fernández, la verdad que prácticamente nada, pero sí que el impuesto a las ganancias es muy importante para todo, para Jujuy también, y además, esto, ya estaba como muy hablado, ¿no? Porque se habló con, inclusive con los últimos días de Massa, ¿no? Ya cuando se iba el ministro, el ex ministro Massa, se habló del tema, se nos convocaron a reuniones en Casa Rosada, en aquel momento, cuando todavía estaba Alberto Fernández, y, bueno, obviamente para hablar de este tema, un tema que estaba, a todas luces, se sabía la cantidad o lo importante que era y cómo perjudicaba a cada una de las provincias, de hecho, el bloque nuestro, el voto en contra, no acompañó, sabiendo que lo que significaba en pérdida de recursos para las provincias, pero bueno, era una situación muy de campaña, estaba en plena campaña el ex ministro Massa, y bueno, tuvo el acompañamiento de toda su fuerza, de todo su sector, y bueno, con eso salió, pero bueno, era claro que esto iba a significar un claro recorte de recursos para las provincias, como está ahora. Cuando el presidente Milay nos citó en aquel momento, hablamos de este tema, y luego se envió un proyecto a la Cámara, se envió un proyecto al Congreso, que lo envió este gobierno ya, que después se retiró, cuando, bueno, o cuando se retiró la ley Omnibus, ya se dejó sin, no se trató, no se habló más de eso, ahora se vuelve a hablar de eso. Es algo, lo primero, podría decir, que es lo que venimos pidiendo, ¿no? Hay muchos editorialistas que dicen que fue una de las condiciones también que el Fondo Monetario le planteó, ¿no? Porque tenía que ser un ajuste mucho más equilibrado, claro, pasan a haber sectores que no tienen el ajuste de la misma manera, porque si vos tenés un salario de 2.600.000 pesos mensuales, no pagás impuesto a las ganancias, no tenés la misma problemática que el 80% de la gente. No, claro, totalmente, justamente, creo que, digamos, fue, claramente fue, digamos, una situación muy atípica por la cual se sacó, era una cuestión meramente electoral, y la verdad que, bueno, se dice, no conozco exactamente, pero bueno, seguramente si muchos comentaristas y especialistas hablan de esto, debe ser, ¿no? Que hay como una exigencia para volver, pero sobre todo, porque en realidad desfinancia muy mal a las provincias, entonces esto genera una cuestión compleja para las provincias, que termina siendo para la Nación también, es para todos. ¿Y el fondo plantea la sustentabilidad de esto? Totalmente. O sea, si la provincia la ahogás, la termina explotando. Claro, porque totalmente, si hay algo que necesitan, todas las provincias que necesitamos, es obviamente la previsibilidad, es saber con qué recursos contamos, qué recursos va a tener cada uno, tanto la Nación como la provincia, y bueno, en función de eso ya cada uno gobernará, tiene que hacer lo suyo, ¿no es cierto? Pero es saber, a ciencia cierta, qué es lo que tenemos. Acá está pasando algo totalmente distinto, de un día para el otro no viene el FONI, de un día para el otro no viene el subsidio del transporte, entonces obviamente eso nos pone en un estrés financiero tremendo a las provincias, porque bueno, no es una cuestión consensuada, conversada, o decir, bueno, no te doy esto, pero hay algo en reemplazo, o no, o está el impuesto a la ganancia, entonces yo creo que eso obviamente significa una situación compleja para las provincias, y creo, por lo menos, digamos, esta idea de hablar con el gobierno nacional, de tratar de consensuar y tratar de, bueno, en este caso llegar a este pacto, creo que tiene que ver con eso, con la gobernabilidad de estas jurisdicciones, las provincias y bueno, también por supuesto la nación que necesita lo suyo. Hablan de un pacto fiscal para el viernes, digamos, ¿qué es esto? Hablar de un pacto fiscal, hablar de, por ahí, retocar tres cosas puede llegar a significar esto, te devuelven ganancias, te devuelven, no sé, el FONID, por decirte algo, puede llegar a cambiar. ¿Alguna vez lo conversé con vos el fin del año pasado? Eran 50.000 millones de pesos al año, más o menos. Están en la hora de los 50.000 millones al año. Con la recaudación de ese momento. Puede cambiar un poco más o menos porque en realidad cae la actividad, ha caído mucho la actividad y probablemente los números sean esos, capaz que hasta menos, pero los números están alrededor de esos 50.000 millones. La ganancia ha caído y ha caído mucho el IVA también en febrero. Bueno, de hecho, recién lo dijiste en tu comentario inicial, la coparticipación ha bajado para Jujuy, bueno, vos el número que diste, el 19%, es un promedio de todo el país, las distintas provincias. 18.4. Pero está en el... Jujuy está en 18.4. 18.4, sí. Está casi ahí en el promedio. Tenés razón. Es un número enorme de caída para los recursos de la provincia, por supuesto. Era el promedio de 19.5. Y obviamente que también eso repercute también porque la baja de actividad repercute, no solo en la coparticipación nacional, repercute en los recaudación provincial. En enero se había mantenido la recaudación provincial pero en febrero cae. Sí, pero va a caer. Cae. Cae indefectiblemente porque la actividad cae. Cae muchísimo. Lo que no se conoce es si el día viernes va a haber algún planteo de la ley ómnibus. Nadie sabe qué puede llegar a mantener No tenemos una idea ni siquiera informalmente de cuál puede ser planteo. Hay, digamos, se habla o periodísticamente uno escucha o a especialistas o a periodistas que por ahí a lo mejor son un poco más allegados o conocen o tienen algún dato de que probablemente algunos te plantean que la ley ómnibus va a volver de nuevo tal cual y otros lo plantean que probablemente tenga modificaciones. Pero bueno, no sé, no tengo ningún indicio de cómo se va a hacer. Esa constante de ir por todo. ¿Ah? Esa constante de ir por todo. Bueno, pero creo que creo que el mensaje del viernes este tema de convocar creo que es auspicioso porque en realidad da muestra de que bueno, hay como una idea de dialogar de frenar un poco de arreglar los números y la relación entre provincia y nación lo cual me parece que es auspicioso. Así que bueno, está bien, más allá de que no se sabe exactamente. Sí, por supuesto, creo que el grueso de la cuestión pasa por lo económico, por lo fiscal, ¿no? Eso creo que es casi como central. Por supuesto que están, seguramente van a estar sobre la mesa muchos de los puntos que tienen que ver con la ley ómnibus que bueno, obviamente que el gobierno nacional necesita muchos cambios que muchos vemos que son necesarios, ¿no? Y sobre todo creo que todos somos conscientes de la situación que veníamos viviendo en los últimos cuatro años de Alberto Fernández, la situación que quedó de crisis terminal que quedó el país que necesita cambios, modificaciones y bueno, que se están intentando y que muchos se están haciendo y otros seguramente seguirán realizando correcciones, pero bueno, hay que ver cómo, digamos, las decisiones que se van tomando desde acá para adelante, pero bueno, están en el sentido de corregir sobre todo la macro, ¿no? Que hoy es, creo que lo que acomodando ahí reciente pueden decir que se va a empezar a acomodar el resto de la economía, ¿no? Lo, te saco de acá, vamos a tema Jujuy, digamos, rescate muchas cosas del mensaje que me parecieron muy interesantes para tocarla. Hablaste de tres proyectos de ley que se van a enviar, ¿no es cierto? A legislatura. Uno tiene que ver con la coparticipación provincial. ¿Es Jujuy la única provincia que no tiene ley o es Jujuy La Rioja? No, La Rioja tiene también, ya tiene. Creo que la aplicación está, no sé si tiene alguna cuestión en la aplicación, pero de lo que tengo entendido ya está, ya la tiene. Y quedaría como Jujuy la última, la única. Que me parece que, bueno, primero que ya está en la constitución del 86, habla de la coparticipación, la del año pasado la modificación también obviamente la ratificó. Así que creo que es muy importante para la provincia tenerla porque eso va a significar ordenamiento, ordenamiento de la provincia que está ordenada, pero también ordenamiento de los municipios para que también cada municipio sepa con qué cuenta, cuáles son los recursos que tiene y qué es lo que puede hacer o no. porque me parece que hoy desde hace bastante tiempo porque en realidad lo que está rigiendo ahora está rigiendo una ley que es muy vieja, una ley que es del 2002 si mal no recuerdo, donde se había establecido un esquema de garantizarle a cada municipio los sueldos con la planta de personal de aquel momento. Después, un poco después se actualizó esa planta, ¿no es cierto? porque han ido creciendo las plantas, pero en realidad lo que se buscaba era garantizar solamente los sueldos y se garantizaba los sueldos de una parte de la planta. Así que me parece que ya es hora de que Jujuy tenga la ley de coparticipación por una cuestión de orden, por una cuestión de que cada municipio sepa qué es lo que tiene o qué es lo que cuenta. ¿Y en la práctica cómo es esto? Se manda un proyecto, digamos, se discute en función de ese proyecto, se convocará por supuesto a los municipios, yo ahí lo que pedí es obviamente una amplia participación, creo que todos tienen que participar, tenemos que participar, hay que hablar, hay que discutir mucho y bueno, creo que hay que buscar parámetros objetivos que permitan hacer una distribución lo más justa posible. Obviamente, sé que va a ser muy difícil, creo que va a ser muy difícil. ¿Y esto que se aprueba por mayoría simple? Bueno, debería aprobarse por mayoría simple. Correcto. De todas maneras, creo que va a ser... Más allá que el gobierno no tenga el número, hay que consultar. No, no, por supuesto, yo creo que lo que, digamos, no tenemos que dejar de analizar y de ver es que tiene que ser justa, porque si no, esto va a significar una cuestión de reclamos permanentes toda la vida y creo que eso no va. Además, hay que darle a cada municipio lo que realmente le corresponde. Por eso le digo, la mejor manera de hacer esto es buscar parámetros objetivos, analizarlos y, bueno, primero arrancar por cuál sería la primaria, la distribución primaria, qué tanto, qué tanto de todos los recursos que recibe la provincia se van a destinar al conjunto de municipios y después dentro de, sabiendo cuál es la masa de coparticipar, cómo hacemos para distribuir de la mejor manera más justa a cada uno de los municipios, porque, bueno, cada uno tiene una realidad distinta, ¿no? Hay diferencias de poblaciones, hay diferencias de necesidades básicas insatisfechas, bueno, hay muchos parámetros que hay que establecer, hacer jugar para que la coparticipación sea lo más justa posible. Hablaste de un proyecto de ley para reestructurar deudas que tienen distintos municipios o comunas producto de juicio, que tienen sentencia firme, ¿sí? Y que hoy están, caen embargos y todo. La provincia también tiene, la provincia tiene muchos también y muchos municipios tienen también y lo que pasa es que si la idea de esto es ponerle un orden, es decir, bueno, vamos a establecer un esquema de cómo vamos a pagar estas deudas porque si no ocurre de que un día para el otro a un municipio le cae un embargo y chau, no puede pagar los sueltos o no puede gestionar, no puede hacer nada. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ponerle un orden a esto, obviamente, pagarlas, son deudas que hay que pagar, pagarlas. Ahora, hay que buscar la manera para que financieramente no ahogue a los municipios y tampoco a la provincia porque, bueno, han quedado juicios, bueno, juicios que se vienen pateando, como se dice normalmente, van pasando los años, pero llega un momento que hay que pagarlo y, bueno, cae la sentencia y a veces se da que de un día para otro en un municipio pequeño te cae un embargo que chau, le corta todo. Tiene que ser juicio con sentencia firme, ¿no es cierto? Sí, la idea es que sean aquellos que tienen sentencia firme, por supuesto, porque si no, no se puede, no se sabe exactamente cuál es y, aparte, no está finalizado. ¿Y qué, se emitiría algún bono? ¿Qué idea es? ¿Cómo es la forma? Bueno, esa es la propuesta que vamos a mandar. Por supuesto que va a depender de lo que se hable, bueno, la legislatura, por supuesto, en la discusión, pero... ¿Qué tiene que ser voluntario? La idea... No, yo creo que en realidad tiene que ser algo que siendo ley, bueno, esto se hace de esta manera, porque si es voluntario volvemos a lo mismo, prácticamente. No, yo creo que tiene que ser una cuestión que sea definitoria y que sea la ley la que establezca y este es el esquema que se usa para todos, para que sea justo, además. Yo pensaba, digo, si aparece una ley de coparticipación, pero de repente te doy estos recursos porque tenés pasivos eventuales que tienen que ver con esta sentencia, si no hay un orden también es difícil para los municipios arrancar así. Claro, por eso, por eso eso también, digamos, es como que las dos cosas van de la mano, porque de hecho, el hecho de tener la coparticipación y vos tenés sobre tu cabeza un montón de espadas de juicios, bueno, estamos liquidados, estamos a la misma, entonces yo creo que le serviría por los dos lados, por un lado es saber con qué recursos va a tener y también saber que estas grandes deudas, porque muchos intendentes llegan el 10 de diciembre y se encuentran con varios juicios enormes, multimillonarios, impagables, para un municipio, entonces sí, bueno, vamos a buscar la vuelta para que puedan pagar, se pague, se puedan pagar, pero también a la vez tener la coparticipación, de esa manera se ordenan y bueno, cada uno puede que administre lo suyo, porque también creo que hay que pasarle esa responsabilidad a todos los intendentes. Un comentario mío, no es para vos, pero durante mucho tiempo los grandes negocios de esta provincia fueron jurídicos, plan de vivienda público-privado, una vez te reuniste con las cámaras Eugenia y Argentina en la construcción y hablaste en el mensaje de este tema que me pareció muy interesante y convocar a los gremios también. Sí, porque eso por varias razones, primero porque estoy viendo que, o me parece, que el gobierno nacional tiene como bastante definido, primero habló de cortar la obra pública, entonces esto me parece que significa o da la pauta o por lo menos hace pensar de que probablemente no se continúen con los planes de vivienda como lo conocemos hasta acá, probablemente sí, si se hacen en buena hora, digamos, si hay planes de vivienda como los conocíamos hasta ahora, en buena hora. Da la sensación que no. Lo hacemos, probablemente no o parece que no, ¿no es cierto? Entonces digo, pero eso, nosotros tenemos una obligación, un compromiso que tiene que ver con la cantidad de gente que requiere vivienda, sabemos que hay un déficit enorme en todo el país, pero Jujuy lo tiene también, un déficit enorme de vivienda, entonces hay que buscar alternativas para hacer eso. una de las alternativas es hacer, haciendo una gestión pública-privada porque hay mucha gente que hoy están alquilando y que están en capacidad a lo mejor de pagar una cuota y hacerse de una casa, si armamos, creamos las condiciones seguramente van a poder acceder a una vivienda. Obviamente, personas que por ahí tienen recursos o que son solos o que son matrimonios que tienen recursos y por ahí no califican para estar en el instituto de vivienda pero sí tienen la posibilidad de hacerlo y creo que eso, yo creo que ahí diría el ejemplo de lo que hicimos con la Torre del Alto, que le llaman el Alto Comedero, que era una obra que era con financiamiento de la Nación y que la Nación nunca más nos mandó los recursos así que quedó parada ahí. Entonces tomamos esta decisión de convocar a quienes estuvieran dispuestos a poner un anticipo y después pagar una cuota de cierto monto y así terminamos la obra. ¿Puede convocarse a instituciones, no sé, Consejos de Ciencia Económica por decirse algo que junta 20 profesionales? Bueno, acá, en otras épocas se ha hecho. Se ha hecho. Con los colegios profesionales, con los gremios, así que un poco creo que hay que buscarle la vuelta por ahí me parece porque probablemente si el Gobierno Nacional está en esta postura por ahí de no avanzar con obras nuevas o con obras públicas nuevas probablemente no tengamos planes de vivienda como los conocemos hasta acá. Y si se dan en buena hora sumarán a lo que estamos haciendo. por ahora eso porque en verdad lo ideal también sería saber de que podés tener un fondo que te permita digamos brindarle una solución un préstamo a alguien que quiera hacer algo en su vivienda o una vivienda nueva o ampliar o hacer algo una modificación. Creo que todavía hoy con la inflación con las tasas de interés creo que todavía hoy esa situación no está para hacerlo. Pero probablemente en algún tiempo o en la medida que si baja la inflación o si hay una corrección de las tasas de interés probablemente en el futuro también se puede hacer algo de eso que alguna vez también este país lo hizo ya se hizo no es para inventar nada esas cosas ya se han hecho lo que pasa que lamentablemente la situación que vivimos en estos últimos no sé 15 o 20 años de alta inflación de tasa de interés impagable entonces bueno obviamente eso ha hecho que prácticamente hoy no hay nadie tiene acceso al crédito digamos entonces creo que esa situación bueno esperemos ojalá que con todas estas correciones y este gran esfuerzo que creo que está haciendo todo el país de esta alta inflación de las correcciones que se pretenden hacer el gobierno nacional demanda un gran esfuerzo para toda la población y probablemente y ojalá que se dé que se revierta la situación y mañana podamos acceder a crédito. En los últimos años la obra pública con financiamiento local fue absolutamente superior a la nacional 4 a 1 proporción por lo menos ¿qué perspectiva hay para este año digamos a la luz de la caída de recursos ¿vas a poder sostener algún tipo de ritmo en la obra pública? bueno tenemos obras que han quedado que nos han quedado en la gestión anterior cuando estaba en el gobierno Gerardo Morales y todo este proyecto que teníamos que fue un plan maestro que arrancamos por el 2017 y que se hizo una cantidad impresionante de obras públicas han quedado algunas obras todavía pendientes algunas grandes otras no es tanto pero han quedado obras pendientes que la vamos a continuar por supuesto probablemente no lleven el ritmo que llevaban probablemente tengan un ritmo un poco más lento pero la idea es seguirla y terminarla obviamente y por supuesto que la idea es avanzar con planes de obras públicas seguramente no van a ser obras tan ambiciosas ni tan impactantes icónicas como venimos realizando hasta acá pero vamos a terminar estas obras importantes pero ahí no sé Ciudad de las Artes el Cabildo todo esto el Cabildo está muy cerca ya de terminar pero no se van a parar no, no, para nada el Cabildo está muy cerca al revés sobre el Cabildo estamos tratando de acelerar para terminarlo y poder inaugurar terminar esa obra bueno Lola Mora tiene un avance 60% casi está por el orden 60% pero bueno probablemente ahí las redeterminaciones son bastante importantes y bueno a raíz de bueno semejante proceso inflacionario que hemos vivido y que vivimos hoy todavía así que eso probablemente esté un poco más lento pero tenemos toda la intención y la estimación de que este año la terminamos y bueno tenemos la ciudad de las artes que también estamos haciendo con mucho esfuerzo y por otro lado el polideportivo el polideportivo sí todo el centro deportivo que es muy importante esa obra también y bueno tiene un grado de avance dispar digamos toda la parte de lo que es de la pista de la artística está bastante avanzada lo otro está un poco más el estadio está un poco más atrasado pero bueno ahí vamos eso va a continuar esas obras van a continuar y tenemos algunos planes para trabajar mucho en cuestión del agua pensamos hacer una inversión importante 4 de abril hablaste 4 de abril vamos a hacer una firma probablemente en la embajada de Israel con la empresa y con especialistas y también con toda la parte técnica de la provincia de las distintas reparticiones del ministerio de infraestructura para poder firmar un convenio y para hacer una planificación maestra un plan maestro de todo el tema del agua que sea de acá para los años que viene bueno en gestión haremos todo lo que se pueda pero creo que la idea es que quede un plan me parece que este momento este año particularmente donde bueno estamos con tantos cambios estamos con tanta incertidumbre respecto de los recursos con una caída importante de la actividad me parece que más allá de todo lo que podemos hacer en trabajo de obra pública y lo operativo que hace el Estado creo que también es un buen momento para planificaciones y me parece que está muy bien bueno trabajar en planificar todo el tema del agua hacer una gran planificación para toda la provincia planificar también cuestiones de infraestructura no solo de San Salvador sino también de muchas otras provincias del interior así que me parece que en ese sentido hay que trabajar con la planificación un tema de campaña porque en la campaña hablaste de este tema sí, por supuesto porque creo que es muy importante eso porque si no se da que las ciudades van creciendo de una manera espasmódica y regular por ahí hay no sé alguien que hace un emprendimiento allá y no tiene agua no tiene esto no tiene luego un drama después no tiene los servicios y me parece que hay que trabajar planificando no hay obra de embalse la última ha sido la madera época de los militares que ya tiene muchísimos años bueno tiene como 100 años y la madera debe tener no sé 50 fases 60 por eso digo ese tema y como lo plantean estos especialistas israelites dicen no se puede creer con todo lo que llueve en cierto tiempo que después pasen tiempo de sequía siendo que ellos que no les llueve una gota no tienen ese problema y nosotros lo tenemos evidentemente es un tema de trabajar de ver cómo hacer de planificar y cómo se trabaja así que bueno la idea se tendría la financiación para pagar lo que sería el plan si toda la planificación esta estamos logrando un convenio con el CFI de manera tal que el CFI pueda hacer frente al costo de toda esta planificación pero creo que va a ser muy importante que Jujuy la tenga para los años que vienen Coucheri 4 y 5 yo encendí la luz de alarma cuando bueno vi que echaron todo el directorio de Camesa hay la decisión de hacer desaparecer Camesa y que la relación sea directa entre los distribuidores y debo ser sincero me asusté empecé a levantar a incendiar teléfonos me dieron tranquilidad respecto que uno de hoy trebat los contratos se van a respetar preguntaba 4 y 5 yo la verdad que creo que hoy no sé si alguien podría decir que va a pasar con Camesa porque la verdad que si es verdad que hay han dejado bueno gente hay mucho personal que ha quedado afuera yo lo que opino o estimo es que primero hay contratos que ya están firmados que no solo Coucheri un montón de generadoras del país porque el sistema era que Camesa concentraba todo y hacía un gran mercado y ahí distribuía así que me parece que en ese sentido se deberían respetar ahora nosotros con Camesa respecto de Coucheri 4 y 5 tenemos firmado un contrato pero bueno vamos a ver ahí no sé primero no sé si la decisión final va a ser que las próximas generaciones se tengan que transar o negociar directamente con los distribuidores no sé eso habría que verlo o va a seguir siendo con el esquema este de un mercado único digamos en cualquiera de los dos aspectos obviamente nosotros venimos trabajando también con la financiación que es lo que ya nos falta seguimos nosotros avanzando con esa historia y ahí podíamos hay dos cosas ¿no? o tenemos hoy una posibilidad de financiación a través de la Exim Bank como ya lo hicimos con Coucher 1,2,3 con una tasa muy conveniente internacional no llegaba al 3 ¿no? claro una tasa que es más baja que el 3% lo cual la verdad que para cualquier proyecto lo hace muy rentable y si no obviamente está la alternativa de buscar una financiación de tipo comercial por supuesto siempre es un poco más cara lo que pasa que ahí hay que ver si efectivamente la tasa que se consiga va a servir para que el préstamo se repague y poder hacer la obra ¿no es cierto? ahora en el Exim Bank nosotros ya tenemos el PPA firmado con Camesa no prácticamente ahí digo que prácticamente tenemos todo necesitamos digamos que la nación avale esa gestión digamos ¿no? ese crédito pero bueno hoy justamente hubo un cambio de gobierno está arrancando estamos hablando y hay muchos cambios y hay muchas ideas así que bueno creo que esperaremos un poquito hasta que para ver cómo se estabiliza o digamos también por supuesto ya le pedí al Ministro Caputo para poder hacer una reunión para ver no sólo eso lo que tiene que ver con la financiación sino también con el tema de la Ruta 34 de la que tanto hemos hablado y seguimos hablando porque bueno está ahí paralizada y hoy todo lo que es el manejo de obras públicas que lo tiene también está bajo el área de de la economía así que bueno en verdad buscando una reunión para ver si por lo menos estos dos temas tenemos alguna definición de estos dos temas que son importantes sobre todo la Ruta 34 que ni siquiera que la financiación es del Banco Mundial y que los recursos están o sea no es que ni lo pone Nación ni lo pone Provincia es del Banco Mundial o sea que en realidad tiene que ver con gestiones ahí lo que estamos buscando es realicitar el tramo que quedó caído y que favorece a dos provincias porque Salta usa para llegar al norte salteño es la vía exactamente ahora y hablando del mismo tema deuda en dólares nosotros tenemos ahora tenemos vencimiento en el mes de marzo si, si el 20 de marzo vamos a pagar el vencimiento de los bonistas bien vamos a pagar a los bonistas el 20 de marzo así que en realidad está con ese pago la deuda de los bonistas que arrancó por 210 millones va a estar en el orden de los 140 prácticamente así que vamos bajando porque ya estamos pagando no solo los cupones sino que ya estamos pagando capital así que en ese sentido creo que estamos estamos muy bien y demostrando que lo que habíamos dicho en su momento que Cauchari iba a poder el flujo de Cauchero iba a poder permitir ir pagando los compromisos que bueno lo venimos haciendo hasta acá bien un pago de 33 millones si 33 millones de dólares que es una parte de cupón y otra parte de amortización de capital que hasta acá el gobierno nacional ha ido cumpliendo con las provincias ha entregado los dólares al banco central no hubo problema con ninguna hasta acá no hemos tenido inconvenientes cada vez que nos tocó pagar la verdad que no hubo problema no creo que esta vez haya problemas tampoco no lo tuvimos en algún momento en septiembre del año pasado cuando la verdad que el banco central estaba muy mal no tenía dólares bueno ahora creo que la situación está como más holgada así que me parece que que si no va a haber inconveniente aparte creo que al país también sirve porque que las provincias cumplan también habla bien del país por eso fue peligroso la Rioja que pareció más una cuestión política porque entrar en default por 26 millones de dólares bueno no sé habría que analizar bueno se dice eso algunos dicen eso hacen ese comentario ahí lo que ocurrió es que la provincia de la Rioja en un momento construyó el parque pero luego lo vendió entonces la provincia se quedó con la deuda lo pasó a mano a mano privada se quedó con la deuda y bueno obviamente cobró la venta entonces ahora tiene que hacer frente a los compromisos que le quedó de aquel préstamo pero bueno no sé habría que no quiero hacer un análisis de eso porque digamos hay algunos escuché lo que vos decís que algunos dijeron que bueno es más una cuestión de política de no querer pagar lo que pasa es que cuando uno analiza los recursos fuera de coparticipación o sea los recursos excepcionales no reintegrables que llegan y ve la Rioja si es la proporción de dinero por habitante duplica al que viene segundo no en transferencias discrecionales le ha ido bastante bien en los años de Alberto Fernández así que probablemente tengan los recursos no sé y hoy se lo cortaron de golpe entonces claro eso también está bataleando por eso es que le dan esta idea que es político digamos o sea habría que ver pero bueno de todas maneras están asfixiados como pocos digamos no pero de todas maneras creo que por eso digo es muy importante también que las provincias cumplan que todas las provincias cumplan porque eso es digamos el mundo mira Argentina mira las provincias y quien va a invertir está mirando a qué provincia puede invertir a invertir primero en el país y después en las provincias así que me parece que es muy importante que todas las provincias cumplamos con los compromisos eso obviamente abre la puerta para futuras inversiones dos temas del futuro pacto digamos que se podría llegar a analizar de firmar el día 25 el punto 8 y el 6 registré yo el punto 8 es la convivencia de un sistema de jubilación privado conjunto con los yo pensaba si hoy tenemos un sistema jubilatorio quebrado con déficit muy grande y con muy poca perspectiva actuarial de cargo al futuro sacar algo privado va a ser para que los mejores aportantes se vayan para ahí y quien se va a ir digamos en eso número uno me gustaría saber tu opinión y el otro tema cuando habló de proveer la optimización y el uso de los recursos naturales de la nación y ahí esa palabra me hizo un ruido muy grande porque como de la nación ya muchas veces hemos visto los recursos naturales son de la provincia están en la constitución y eso no cabe duda no hay discusión de eso yo creo que ahí una redacción no feliz digamos no sé por eso yo digo cada uno de esos 10 puntos han sido anunciados ¿no es cierto? hay que ver qué se escribe respecto de cuál es la idea respecto de cada uno de esos la verdad que ahí me quedan dudas porque los recursos obviamente son de las provincias eso está claro creo que hubo ahí como no sé a lo mejor algún intento o de participar o de no sé o de consulta o algo no sé capaz que venga por ahí pero no no tengo habré que vamos a esperar a ver qué se escribe sobre eso ¿no? porque es un enunciado que a primera vista bueno es como que ¿qué pasa? te salta como una alarma claro ¿qué pasa? porque los recursos está claro que son de las provincias está en la constitución no hay duda de eso ¿y el sistema jubilatorio? bueno el sistema jubilatorio creo que creo que el principal problema que tiene el sistema jubilatorio ha sido que en los años anteriores toda la etapa del kirchnerismo se han incluido una cantidad de jubilaciones impresionantes de gente que nunca aportó son malos que no aportan que los que no tienen los 30 años que los que tienen 30 años entonces es muy difícil sostener un sistema donde los pocos que pagan tienen que sostener a semejante cantidad de gente que se incorporó al sistema yo la verdad que lo veo muy difícil y probablemente ocurra o pueda ocurrir lo que vos decís ¿no? que aquellos que tienen capacidad que tienen más capacidad se van a la privada y quedan aquellos en el estatal que bueno Argentina ya tuvo ¿no? un sistema de FJP un intento con la FJP que bueno funcionaron por un tiempo después se nacionalizó todo pero en realidad creo que es una idea que hay que ver si realmente resulta lo veo lo veo un poco complejo porque probablemente lo que ocurra es que no sea la mejor manera en que se financia el sistema porque el sistema se va a financiar con más aportantes con más aportantes con más aportantes crecimiento económico crecimiento más gente en blanco ¿no es cierto? y aportante es la manera la otra sería que cada vez tengan menos beneficiarios pero en realidad eso ya no ocurrió lo llenaron de beneficiarios de beneficiarios que nunca aportaron entonces obviamente eso hace que la perspectiva de tener el 50% en negro no avisora que vamos a tener un crecimiento de aportantes bueno porque tiene que cambiar eso por eso tiene que cambiar eso ahora eso cambia con el crecimiento de la economía lamentablemente estamos en este momento en un digamos estamos como en una etapa ¿no es cierto? que hay que pensar si es que es de transición y si efectivamente hoy que estamos descendo tocamos piso y comenzamos a subir que sería lo ideal ojalá se nos va el tiempo una cortita nada más que quiero que me ve hablaste de la zona franca si la de Perico que es un hecho distinto también hablaste de la zona franca de la Quiaca hoy a la luz de este nuevo gobierno y de las políticas actuales ¿corre algún peligro la zona franca? yo creo que no yo creo que no creo que ya tenemos digamos la de Perico con autorización ya ahora en abril ya se van a empezar a instalar las empresas y me parece que la de la de la de la Quiaca sería también muy buena que esté porque justamente va a significar actividad económica para toda esa zona de influencia y más también así que me parece que está bien por eso no creo que siendo que están las autorizaciones obviamente siendo que están las autorizaciones y no pasa nada me parece que no habría motivo para cual frenarla de alguna manera pero me parece que está para hacerla está para le va a servir le va a servir a la zona y mucho de hecho cuando hay mucha gente de la zona en alguna circunstancia que me encuentran me preguntan y cuándo va a estar la zona franca porque bueno hay interés también hay interés contador nos conocemos hace cuantos 64 años más o menos como 60 años sí hemos criado juntos digamos siempre tranquilo así digamos en estos momentos no ha perdido la calma en ningún momento la procesión va por dentro como no sé bueno puede que la procesión vaya por dentro pero no creo que en realidad este pensar que obviamente hay problemas de cada minuto en cada minuto hay un problema si no es acá es allá y si no es de un tema es de otro pero me parece que la manera de resolverlo es justamente con calma y tratando de buscar variantes pensando en las soluciones y sobre todo teniendo confianza confianza en el equipo confianza en lo que uno piensa y trabaja así que me parece que es eso de todas maneras obviamente no va a creer que un montón de días no me despierto a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana pensando en cosas y no puedo dormir pero sí obviamente trato de estar tranquilo y buscar la solución a las cosas gracias por venir no gracias a vos por la invitación muy amable nosotros nos despedimos Dios mediante hasta el próximo martes ya sabe este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4 muchísimas gracias buenas tardes para todos nos vemos en el próximo martes nos vemos en el próximo martes Gracias por ver el video.